El primer paso fue la Luna, el segundo, el planeta Marte y ahora Júpiter. Seis astronautas y una misión que cambiará el rumbo de la humanidad. Pensaron que estaban solos, pero se equivocaron. La película que redimensiona el género de la ciencia ficción, Informe Europa. Enero 2014 en Video on Demand. Vive este estreno solo por Inter. Gracias por ver el video.